Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Movida Miami. Yo soy Indira Leal y hoy te vamos a mostrar un poquito, un poquitito nomás de Doral. Este programa es patrocinado por Alexander Luzardo, estilista y maquillador, y Beauty Long by Yelena. 645 West Hallandale Beach Boulevard, Hollywood, Florida. La Movida Miami Convenientemente ubicada a solo una milla del Aeropuerto Internacional de Miami y a 12 millas del centro de Miami, es el hogar de aproximadamente 68 mil residentes, y regularmente alberga a más de 100 mil personas que trabajan dentro de la ciudad. La ciudad de Doral ocupa una superficie de 15 millas cuadradas. Para ser una ciudad de su tamaño, Doral tiene muchas tiendas, instituciones financieras y negocios, especialmente importadores y exportadores, principalmente por su proximidad al aeropuerto. En 2008, Fortune Small Business clasificó a Doral en el puesto 51 en una lista de 100 ciudades con mejor combinación de ventajas comerciales y atractivo de estilo de vida. Y nos vinimos aquí a Taikín, porque el chef Melvin Ramírez nos tiene preparadas unas comidas de estupenda. Vengan a ver. Bueno, este plato que ya vimos cómo lo hizo Melvin Ramírez, que es el chef de este local, de este restaurante, maravilloso. Pero quiero que me cuentes qué es esto. Este es el chorrip, que es el plato signature del restaurante. Es un asado de tira sin hueso. Llevo una cocción de ocho horas aproximadamente a fuego lento. Y el mismo jugo de la carne, con otros ingredientes que le agregamos, hacemos una reducción, que es la salsa que ves aquí. Lo montamos arriba de un puré con aceite de trufa blanca. ¿Y el puré de papas? El puré de papas, sí. El puré de papas con aceite de trufa blanca. Lleva bambú frito, que son las tiritas esas que ves por ahí. Hongos beach. Y lo servimos así. Y ese es un detallito, pero este es el otro detallito que se ve estupendo. Yo no sé, eso te provoca esto, ¿verdad? Demasiado. Ese es el crispy octopus. Eso es un tentáculo de pulpo crujiente. ¿Viste? Va montado arriba de una cama de vegetales con yuzu, un toque de yuzu, aceite de chile y un toque de azúcar de palma. Y lleva un chimichurri a base del mango verde. Vamos a hablar un poquito de ti, Melvin. Estudiaste en Nueva York. Yo estudié en Nueva York, sí. Cuéntame, ¿cómo fue eso que te viniste para acá? ¿Cómo llegaste a Miami, además? Lo de Miami fue porque me ofrecieron este proyecto hace aproximadamente 5 o 5 años que me vine. Y ya con la gente, con esa gente que me ofreció este trabajo, yo había trabajado con ellos en Caracas. Yo inauguré el primer restaurante de ellos en Caracas. Y de ahí, bueno, después estuve bien. ¿Cómo se llama ese restaurante de Caracas? Y caí otra vez con ellos, haciéndoles asesoría y me presentaron este proyecto y me vi. ¿Cuál sería el próximo proyecto? ¿Hay próximos proyectos dentro de la misma...? ¿Proyectos personales o proyectos con la compañía? ¿Todo lo que quieras? Proyectos personales, quiero sacar mi propia línea de salsas. ¡Oh! Sí. ¡Qué bueno! Sí, estoy trabajando en eso y estoy seguro que me va a ir buenísimo con eso. ¿Y a nivel de la mañana? A nivel de restaurante hay varias cositas que se están cocinando. ¿Qué se están cocinando? Ah, exactamente. Oye, muchísimas gracias. De verdad, gracias a ti por la invitación, de verdad. Los espero por acá. Aquí estoy a la orden, de verdad. Las puertas de mi casa están abiertas para todos ustedes. Ah, ¿estamos dónde? Taiquín está ubicado en las 74 y 105. 107, perdón. ¿En Doral? En el Doral. Es la ciudad de López. En Doral Cómoz, que es un shopping pequeñito y longa. Exactamente. ¿Qué cosas recomiendas tú, aparte de los restaurantes, que hay muchos restaurantes acá y no podemos... ¿Qué otra cosa recomiendas tú hacer en Doral? Yo pienso que hace falta más movida de restaurante. Sí, o sea, está comenzando. Ok. Porque yo recuerdo que hace muchos años cuando yo venía a Miami, el Doral no era lo que es a hoy en día. De hecho, cuando a mí me ofrecieron esto, yo dije, ¿tú estás seguro que lo quieres abrir en Doral, viejo? Exacto. Y me dijo, hermano, eso no es lo que tuviste en aquella época. Ok. Y es verdad, o sea, el Doral ha crecido muchísimo. Hay una cantidad de restaurantes y hay un movimiento gastronómico bastante interesante. Pero sí siento que hace falta hacer más y estoy seguro que lo van a hacer. Seguro que sí. Definitivamente, sí. Seguro que sí. Sí, 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 seguramente. Y bueno, esperamos a quien está aquí. Uy, gracias, Chantal. Mira, aquí estamos en Cuba Cabana y me acaban de entregar este mojito que se ve delicioso. Guau, está delicioso. Gracias, Chantel. Qué maravilla que tiene. Gracias, gracias. O sea, eso es un mojito de fresa con ron exquisito. Así que bueno, espero que lo disfrutes. Cheers. Aquí, bienvenida siempre. Yummy. Y aquí estamos con Chantal porque a cada sitio que vamos nos encontramos a un venezolano representándonos. Y ella es Maracucha. Pues sí, Maracucha, bartender, trabajando aquí en Cuba Cabana y creando cócteles increíbles. Increíbles Signature, tienen que venir a visitarnos, aparte también probar la comida, pero los cócteles son los mejores y son hechos por mí. Bueno, y esta belleza, no van a venir a buscar esos cócteles. ¿Cuál es el cóctel que más te piden? Bueno, de verdad nos piden mojito, por ser Cuba Cabana, pero también tenemos varios cócteles hechos a base de mezcal, a base de también vodka. Tenemos unos de bourbon muy especiales, así que tienen que venir a visitarnos y de verdad prueban esta degustación que está increíble. Pero cuéntame un poquito de ti, ¿cómo llegaste aquí a este carro? Este carro ya es mío, ya siento que es mío. Siempre que pasan por City Place, pues me van a ver aquí en este carro creando cócteles. Bueno, después de todo esto de la pandemia, obviamente fue uno de los restaurantes que abrió y yo dije, bueno, vamos a buscar la oportunidad, ¿no? Para seguir, para que la gente empiece a ver al mundo de los bartender y la coctelería activa. Y bueno, aquí estamos. ¿Cuánto tiempo tienes acá? Apenas tres semanas, porque hace apenas ya va para un mes que abrimos. Wow, ¿y aquí en Miami? Aquí en Miami, 11 años. Wow, viste, estamos aquí echándole pichón desde hace tanto tiempo. Antes, ¿dónde estabas? Trabajando. Tengo una compañía de barras móviles y de staff de bartender, entonces... Y tenemos que hablar, tenemos que hablar con Chanta. Sí, claro que sí, para que conozcan todo ese mundo de la mixología. Yo soy mixóloga, bartender, mixóloga. Y todo eso lo desarrollaste aquí, ¿lo estudiaste acá? Sí, me vine de Venezuela para acá a ser bartender y bueno, en el camino nos convertimos en mixóloga. Están viendo que sí se puede mientras estemos trabajando. Claro que sí, todo lo puedes lograr. Aquí estamos. Yo me voy a seguir tomando este huequito porque está demasiado. Vamos a hacerte todos los sabores, para que pruebes todos los sabores. No, salimos de aquí nunca. Bueno, esa es la idea. Y aquí en Doral estamos en la Galería Artífice. Aquí con Fran Siberio, quien nos va a explicar esta maravilla que está aquí. Gracias. Gracias, Fran. Cuéntanos. Bueno, bienvenida Indira y gracias por tenerme en el programa. Mira, aquí lo que vamos a ver es, aquí en la galería yo tengo a esta muchacha, Delcy Rubio, artista plástica venezolana. Y ella lo que hace es esculturas de relieves. Principalmente la parte de las esculturas originales son hechas en madera. Y como ven aquí, pues tienes los relieves que se diseñan y además de eso, o sea, después de diseñado, pues los ódicos se cortan, hechos en madera y ella los monta. No es una moldura, sino es relieves montados uno arriba de otro. Entonces, basado en esa situación, pues se creó lo que estamos hoy en día promoviendo, estos que están aquí, que son los diseños de relieves virtuales donde se montan en aluminio. Y entonces, eso se hace sobre una... ¿Te voy a mostrar acá, no? Sí, esta que aquí se monta, la parte son en aluminio y se crea bajo un proceso que se llama sublimación. Sublimación es donde se coge el aluminio, se pasa por una maquinaria con mucho calor y abre los poros del aluminio y la parte digital se imprime en el aluminio. Cuando se enfría, pues queda impreso el aluminio. Y de verdad, miren, acá atrás no se puede. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos quitar un aparatico de estos, para que las personas vean... Uy, lo fácil que es montarlo. ¿Veis? Simplemente se pone un tornillo detrás de cada pieza y eso viene con los tornillos, viene con instrucciones, etc. Y por fin se logra montar lo que es la pieza completa, que son compuestas de cuatro piezas. Y se combinan, esta es una de ellas, aquí tenemos varias de las obras de este artista. Y todas las puedes combinar, puedes hacer como estos colores tan bonitos y armónicos con Lung. Bueno, efectivamente. Esta es la blanca, pero tenemos ocho piezas más, ocho obras más. Bueno, y así terminamos esta primera parte de nuestro programa en la ciudad del Doral. Pero antes quería recomendarles ciertas cositas. Primero, el tráfico. El tráfico del Doral es particular. Así que tienen que tener muchísimo cuidado, ir con cautela, porque es un poco pesado, hay bastante tránsito y no todo el mundo sigue las reglas como debería ser. Así que si tú eres de los que sigues bien las reglas, ten muchísimo más cuidado que en otra parte de la ciudad. La ciudad de Doral tiene un servicio de trolley. Estos son unos autobusitos bien pintorescos que andan por toda la ciudad y que te resuelven todo el transporte. Como en todas las ciudades de Miami, Doral no es la excepción. Puedes conseguir hoteles desde 60 dólares, lo más económico, hasta muchísimo más alto y de lujo. Y finalmente te queremos recomendar que uses siempre tu mascarilla. Esta es la Brace Mask. Te la colocas y así protejas a los tuyos y a los demás. Nunca salgas sin ella. Eso es todo amigos. Yo soy Indira Leal y esto es La Movida Miami y te espero el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!